Bien, y vamos a hablar un poquito de meteorología. Estamos con Leo de Benedictis, meteorólogo él. A ver si nos explica qué es lo que está pasando con el tiempo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, a ver, Leo, primero decirte, estamos en octubre y hemos tenido, como mucho, uno o dos días primaverales. ¿Llega en algún momento la primavera? Sí, la verdad que viene muy atrasado. Estamos transitando un octubre muy frío. Desde que se tienen datos, desde 1905, 1906, dependiendo de la zona, es el año más frío, el octubre más frío de la historia en Argentina. Así que se ha retrasado mucho la primavera. Hay sectores que tienen anomalías de temperatura, es decir, valores diferentes a los promedios normales, por debajo de unos 5 o 6 grados, dependiendo de la zona. Así que es un octubre realmente muy, pero muy frío. Y uno tiende a pensar cuando se alarga el frío, decimos, bueno, paciencia, porque si se alarga el frío, después se va a alargar también el verano. ¿Es así o no? No es tan directo. No es una relación tan directa de que se va moviendo todo. Pero sí hay una tendencia a que hasta marzo tengamos temperaturas relativamente elevadas. Pero hay que destacar también que el verano en general se espera que no sea un verano demasiado cálido. Venimos de tres veranos prácticamente consecutivos, en donde hemos batido temperaturas récord, olas de calor muy intensas. Y este verano se espera que sea diferente a esas características que hemos tenido en los últimos tres años. Una buena noticia para el problema energético del país. Sí, sí, eso es una muy buena noticia para el tema de electricidad principalmente. Pero la verdad que sí, porque las olas de calor que hemos tenido, por ejemplo, el año pasado o el anterior, 2013-2014, que han sido muy prolongadas en el tiempo, duraban 7, 8, hasta 10 días, de temperaturas tanto mínimas como máximas muy altas. Bueno, este verano lo que se espera es que las máximas sean un poquito más bajas. Y las mínimas se mantengan en los valores medios. Entonces, el promedio general queda un verano un poquito más frío que estos últimos, por lo menos. Y a ver, en los próximos días, ¿se va a venir un clima primaveral o directamente nos salteamos la primavera y pasamos derecho al verano? Bueno, vamos a tener un cambio bastante abrupto. Obviamente vamos a pasar por una primavera, por una primavera no demasiado cálida, como estas características, tampoco tan frías como ha sido el mes de octubre. En noviembre va a ser un mes de transición, pero un mes de transición corto. Los primeros 10 días te diría que van a ser relativamente primaverales y después sí arranca el calor ya con un verano un poquito más instalado, pero siempre con esta recurrencia de lluvias que aplaca un poco el tema de la temperatura. Justamente ahí va mi punto. Una de las nuevas protagonistas es la lluvia. Tenemos que tener paraguas piloto a mano porque cada 2, 3 días tenemos lluvia. Sí, es responsabilidad principal de este evento del niño tan comentado, que es tan importante. Bueno, lo que está generando es este tipo de cosas, una mayor recurrencia de fenómenos de este tipo. Lluvias, chaparrones, quizás no tan intensos, en algunas zonas puntuales sí, pero en la general siempre hablamos de una lluvia de 20, 30 milímetros, 40 en alguna zona destacada, pero lo que tiene es muchas recurrencias, están repartidos más en el mes y eso es relativamente bueno porque no afecta tanto. No es que tenemos largos periodos sin lluvia, después llueve todo de golpe. Recién mencionabas el niño, ya lo hablamos un montón de veces, el niño, la niña, la niña es la seca y el niño, ¿no? Mojado, si no me equivoco, pero le explícalo vos mejor. No, 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 sí, es que es así, está más asociado a eventos de lluvia el niño y la niña lo que tiene es características de tiempo un poco más seco, de tener precipitaciones mucho más esporádicas y más violentas también. En ese sentido también la niña se destaca bastante que no llueve por unos 10, 12 días y después cuando llega, llega y llega fuerte, llega con mucha cantidad de agua o con caída de granizo, ráfagas de viento, lo que llamamos tormentas severas y el niño lo que tiene es este tipo de fenómenos más esparcidos a nivel temporal con fenómenos no tan intensos que pueden llegar a ser puntualmente fuertes como esta última semana, pero que en general van siendo un poquito más repartidos a lo largo del mes. ¿Y ahora estamos con el niño y hasta cuándo estaremos con el niño? Bueno, por lo menos hasta el otoño del año que viene, hasta el otoño se espera que sigamos con estas características de niño, no es malo, la verdad que... No, 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 es muy bueno en todos los sentidos, yo lo hice como un gesto personal, tío. No, está bien, lo que pasa es que uno por ahí piensa... El campo es muy bueno. Claro, uno piensa por ahí en vacaciones que va a ser un poquito más lluvioso y se complica un poco más, pero no, el tener, digamos, para el campo los años niños siempre han sido favorecidos, han sido mejores las características a nivel general, y bueno, este año es como para aprovecharlo, hay una muy buena oferta hídrica, por lo menos hasta ahora, viene muy bien y las perspectivas es que siga bien. Bueno, ¿y cómo son las perspectivas por zona? Porque tenemos un país muy extenso, imagino que el norte no vivirá lo mismo que el sur, obviamente, ni el centro. Sí, tal cual. Tenemos, incluso en el mismo norte, hay una diferencia muy notable, lo que es Nova con Nea, hay una diferencia muy, muy marcada. El Nea es una de las zonas principales en donde se van a estar dando las lluvias más abundantes, ya de hecho, en lo que va de la primavera muy poco, ha llovido muchísimo en la zona del Nea, concentrados en corrientes y emisiones. Productores de Chaco y de Formosa no lo están recibiendo tanto, es mucho más aislado lo de Chaco y Formosa, pero de todo, o norte de Santa Fe, por ejemplo, que recién ahora se empieza a activar un poco más el tema de las lluvias. Bueno, esa zona en particular, se espera que tenga una muy buena oferta hídrica, incluso con excesos hídricos bastante significativos. Y el panorama es totalmente opuesto para el NOA. Si bien no se espera que sea un año seco, como ha pasado hace tres años, que venía de una sequía muy prolongada, va a ser relativamente, si lo comparamos con el Nea, sí, va a ser mucho más seco, pero no uno de los años más secos para el NOA. Va a llover, pero levemente por debajo de lo normal. ¿En el centro? Bueno, la zona central también presenta una característica de mayor cantidad de lluvias con respecto a los valores normales, principalmente en el mes de noviembre, en el último periodo del mes de noviembre, es donde se empieza a activar un poco más. En la zona central, el evento del Niño es directamente proporcional a la época del año. Ya a partir de principios de noviembre, según el año, es cuando empieza a tener sus mayores impactos. En este año en particular, se espera que los mayores impactos se den a partir del último momento de noviembre, los últimos 10 días, en donde empieza a activar las lluvias más significativas. ¿Y nuestro sur, nuestra Patagonia? Bueno, la Patagonia tiene una particularidad de este año que no corresponde tanto a las estadísticas, que cuando hay un evento del Niño, la Patagonia en realidad recibe poca agua. Ya de por sí, verano es poco lluvioso, con el Niño se le suma menos agua. En este año en particular, las primeras tendencias para lo que abarca todo el periodo del verano, en realidad está dando lo contrario a lo que es habitual, de lluvias por arriba de lo normal. No piensen que va a ser muy lluvioso. Estamos hablando especialmente de lo que es Río Negro, Neuquén, toda la zona del Valle, en donde las precipitaciones son escasas en verano. Hablar de lluvias por arriba de lo normal, estamos hablando de un 50% de arriba de lo normal, lo cual estamos hablando quizás de unos 70, 80 milímetros. No es que va a haber grandes inundaciones, pero va a llover por arriba de lo que está. ¿Y el granizo? Porque hoy en día uno cada vez que escucha hablar a un meteorólogo o un servicio meteorológico, siempre hay probabilidad de caída de granizos. ¿Qué pasa con el granizo? Bueno, el granizo lo que pasa es que está muy asociado al tema tormentas. Tema tormentas asociado a tema verano. Y cuando tenemos un evento niño y hay recurrencia de este tipo de fenómenos, siempre está vigente el alerta por probabilidad de caída de granizo ocasional, caída de granizo como siempre se menciona. Pero en realidad las tormentas cuando hay un evento niño son menos violentas, son más frecuentes pero menos violentas que cuando hay niña. Entonces eso equipara un poco el riesgo. En esta última semana ha habido caída de granizo, se han registrado algunas zonas. En general han sido de un tamaño moderado, las más grandes han tenido 3 centímetros de diámetro, lo cual está indicando ya que corre un riesgo el cultivo, pero de todas maneras no son granizo demasiado significativo. De hecho, hay posibilidades de granizo, aumenta al tener mayor recurrencia, aumenta la probabilidad, pero casi siempre... Pero de menor tamaño. Exactamente, son un poco menos riesgosos. Bueno, buenas noticias para el campo. Entonces, Leo, muchísimas gracias por estar acá. Un placer, un gusto, gracias por invitarme. Aquí estaba. Entonces, Leo de Benedictis, meteorólogo con buenas noticias para el campo, los productores y los cultivos.